Música Buenos días amigos de misanalejo.com En este momento la proyección del silencio comienza a salir Y acompañado por solo hombres como pueden ver Poca gente pero bueno No Ustedes tienen ya candelitas para que vean ¿Te lo echaste bien? Yo no traje lujo como siempre con la candela Gracias 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 Amigos televidentes que lo ven a través de misanalejo.com Reciban un cordial saludo de parte de nuestro camarógrafo Luis Remberto Carranza Estamos en la Semana Santa celebrando lo que son las fiestas católicas En este momento como podemos ver a todos los amigos que los están viendo a través de este medio de comunicación Hoy jueves se encuentra lo que es la profesión del silencio Hoy jueves se encuentra lo que es la profesión del silencio Las tradiciones se están perdiendo en el municipio de San Alejo Yo no sé por qué, cuáles son las causas Pero hay que ir a tocar más a fondo ese punto Déjenme decirle que la profesión del silencio más antes Durante cinco años más Salía amigos televidentes a las doce de la noche Hoy por motivo por la cual estoy diciendo no se sabe cuáles son las razones por qué sale a esta hora Está haciendo su recorrido a las ocho de la noche En esta profesión como ustedes van a observar en este video que les vamos a dar Solo van hombres en una profesión del silencio donde todo el mundo va callado Donde todo el mundo solo va observando y solo van sonando las cadenas Y donde dicen Jesús está preso en este huerto de pena No tiene más consuelo que el ruido de las cadenas Con estas imágenes nos dejamos Muchas gracias Gracias ¿Cuál es usted? No es usted Aguirá ¿Ed? Sí Gracias. 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 Gracias.